Soy Nicolás Maduro Mora, Presidente Relecto de la República Bolivariana de Venezuela, y voy a defender nuestra democracia. Con este discurso se proclamó nuevamente Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, pero las cosas se están poniendo turbias, ya que el gobierno de Estados Unidos, John Kirby, portavoz de la Casa Blanca, asesor de seguridad nacional, dijo que le preocupa a Estados Unidos que el resultado no refleje la voluntad del pueblo venezolano, e instaron al pueblo venezolano a contar todos los votos de manera justa y transparente. Nicolás Maduro dijo que el CN había sido hackeado para evitar que se publicaran los resultados el día de ayer por la noche. El fiscal Terrick William Shaw acusó a María Corina, Machado, Lester Toledo y Lopoldo López como supuestos responsables de este ataque cibernético, presuntamente orquestado desde Macedonia del Norte. Por otra parte, Nicolás Maduro es el actual presidente de Venezuela, cargo que ocupa desde el 2013, y a continuación te presento algunos puntos claves de su presidencia y la relación con el gobierno de Estados Unidos. Maduro fue reelegido en el 2018, pero los líderes opositores fueron encarcelados, exiliados o inhabilitados para participar. No hubo observación internacional y se ejercieron tácticas en las que se sugería a los electores que podían perder su trabajo o ayudas sociales si no votaban por Maduro. La oposición venezolana, aproximadamente 51 países, la Organización de Estados Unidos, la OEA, la Unión Europea, el Grupo de Lima y el Grupo de los G7 reconocieron su relación afirmando que dichos comicios fueron ilegales, carecían de garantías mínimas y no respetaban las normas internacionales de procesos electorales. El gobierno de Estados Unidos ha sido crítico con la presidencia de Maduro y ha impuesto sanciones económicas al país. El Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió una orden de captura contra Maduro en el 2020, acusándolo de narcotráfico. Ofrecieron una recompensa de 15 millones de dólares durante la presidencia de Maduro. Venezuela ha enfrentado una grave crisis política y económica con hiperinflación, escasez de alimentos, medicinas y una alta tasa de emigración, acusaciones de violencia a los derechos humanos. Maduro ha sido acusado de violaciones a los derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, torturas y tratos crueles. ¿Por qué el pueblo venezolano sufre la escasez de agua, luz y escasez de alimentación? Y es que el gobierno de Venezuela sufre muchas sanciones por políticas por parte del gobierno de Estados Unidos. La gente no quiere las sanciones políticas por varias razones, incluyendo efectos negativos a la economía. Sanciones pueden causar daños significativos a la economía de un país, incluyendo la pérdida de empleo, la disminución de producción y la escasez de bienes esenciales. Sanciones pueden funcionar en la población civil, incluyendo la escasez de medicamentos y la disminución de la calidad de vida. Las sanciones pueden no ser efectivas para lograr los objetivos políticos deseados, ya que pueden fortalecer al régimen en el poder y debilitar a la oposición. Sanciones pueden tener un impacto desproporcionado en la población más vulnerable, incluyendo los ancianos, los niños, los discapacitados. ¿Qué va a pasar con las sanciones políticas? Es difícil predecir con certeza qué va a pasar con las sanciones políticas, pero se pueden considerar los siguientes escenarios. Continuación de las sanciones políticas. En continuar en vigor, podría llevar un deterioro aún mayor a la economía y la calidad de vida en el país sancionado. Levantamientos de las sanciones. Las sanciones pueden ser levantadas si se logran los objetivos políticos deseados o si se consideran que han sido ineficaces. Las sanciones pueden ser modificadas para reducir su impacto en la población civil o para ser más efectivas para lograr los objetivos políticos deseados. Es importante tener en cuenta que las sanciones políticas son una herramienta compleja y pueden tener consecuencias impredecibles. Maduro ha mantenido una postura antiamericana y han acusado a Estados Unidos de intervenir en los asuntos internos de Venezuela. Maduro ha mantenido alianzas con países como Cuba, Irán y Rusia, que son considerados enemigos o rivales de Estados Unidos. Maduro ha nacionalizado industrias claves como la petrolera, lo que ha afectado los intereses de empresas estadounidenses. Maduro ha sido acusado de violaciones a los derechos humanos y represión política, lo que ha generado críticas de Estados Unidos e Israel. Maduro ha mantenido alianzas con Irán, que es considerado un enemigo de Israel. Apoyo a Palestina. Maduro ha mostrado su apoyo a causa de Palestina y ha criticado la política israelí con el conflicto palestino-israelí. Maduro ha intentado expandir su influencia en América Latina, lo que ha generado preocupaciones en Israel sobre la posible expansión de una influencia iraní en la región. ¿Y cuál es el interés político? Número uno, el control del petróleo de Venezuela. Venezuela tiene mayores reservas de petróleo de todo el mundo y Estados Unidos y otros países occidentales quieren asegurar el control de este recurso vital. Estados Unidos e Israel quieren mantener su influencia en América Latina y evitar que países como Venezuela se conviertan en modelos para otros países de la región. Maduro ha mantenido una postura antiamericana y ha acusado a Estados Unidos de intervenir en los asuntos internos de Venezuela. Maduro ha mantenido alianzas con países como Cuba, Irán y Rusia, que son considerados enemigos o rivales de Estados Unidos. Maduro ha nacionalizado industrias claves como la petrolera, lo que ha afectado los intereses de empresas estadounidenses. Maduro ha sido acusado hacia los derechos humanos y represión política, lo que ha generado críticas de Estados Unidos. Maduro ha mantenido una alianza con Irán, que es considerado como un enemigo de Israel. Luchó a Palestina. Maduro ha mostrado su apoyo a la causa de Palestina y ha criticado la política israelí con el conflicto palestino-israelí. Maduro ha intentado expandir su influencia en América Latina, lo que ha generado preocupaciones en Israel sobre la posible expansión de la influencia iraní en la religión, y lo cual es el interés político. Estados Unidos e Israel quieren mantener su influencia en América Latina y evitar que países como Venezuela se conviertan en modelos para otros países de la región. Estados Unidos e Israel quieren prevenir la expansión de la influencia iraní en América Latina y evitar que Irán establezca bases militares en la región. Es importante destacar que estos son solo algunos de los posibles motivos que la situación es compleja y multifacética. La gran mayoría de venezolanos quieren un cambio de presidente debido a la combinación de factores, incluyendo crisis económica, la hiperinflación, la escasez de alimentos, medicinas y la pérdida de empleos que ha llevado a una gran parte de la población de vivir en la pobreza. La falta de oportunidades para el desarrollo personal y profesional ha llevado a muchos venezolanos a buscar una salida del país. La percepción de que el gobierno de Maduro no ha sido capaz de resolver los problemas del país ha empeorado la situación ha llevado a un gran descontento. La mayoría de los venezolanos anhela una democracia plena con elecciones libres y justas y el respeto a las libertades civiles y políticas. La oposición política ha jugado un papel importante en la movilización de la población y la demanda de un cambio de presidente. El apoyo de la comunidad internacional a la oposición y la condena a la situación de Venezuela ha dado fuerza a la demanda de un cambio de presidente. La mayoría de venezolanos quieren un futuro mejor para ellos y sus familias y creen que un cambio de presidente es necesario para lograrlo. En resumen, las elecciones de Venezuela han sido un tema controversial en los últimos años. Las elecciones de fraude y manipulación por parte del gobierno de Maduro. La oposición ha denunciado la falta de transparencia y la exclusión de candidatos, lo que ha llevado a una crisis política y económica en el país. Las elecciones de Venezuela deben ser libres, justas y transparentes, con participación de todos los partidos políticos y la supervisión de organismos internacionales. La voluntad del pueblo venezolano debe de ser respetada y es importante encontrar una solución pacífica y democrática a la crisis política. Espero que este resumen te haya sido útil. Déjame en los comentarios qué opinas, qué te parece de todo este resumen que hice y si tuvieras un superpoder y poder cambiar algo de Venezuela, que sería obviamente algo aparte del presidente Maduro. Nos vemos en la próxima, que tengan un excelente día, tarde o noche y nos vemos en la próxima. Chao.